tres de los nuevos cardenales que recibirán la virreta este 28 de noviembre no eran obispos uno de ellos es mauro gambetti quien fuera a custodio del sagrado convento de asís y segundo franciscano conventual en recibir la púrpura usualmente en estos casos el nuevo cardenal recibe la ordenación episcopal días previos al consistorio en medio de la ceremonia mauro gambetti confesó que supo de la noticia sorpresivamente en medio del ambiente de fiesta de sus hermanos franciscanos mientras sentivo toda la mientras sentía todo el ambiente de fiesta de mis hermanos coronado por el sonido de la campana tocada por el decano de la comunidad que casi la remolinaba dentro de mí sentí el impulso de arrodillarme pero no lo hice para no caer en la teatralidad y no quería arruinar el ambiente de alegría confesó que considera su creación como cardenal como lanzarse de un trampolín al mar abierto para remar mar adentro pero que esto fue y luego me reí me reí de mí mismo porque pensé una vez más en el rostro del papa cuando me eligió y en el rostro de jesús que divertido me decía basta tonto entre comillas fui yo quien te eligió el único de los nuevos cardenales que no son obispos que no recibirá la ordenación episcopal es raniero cantalamesa que ha pedido una dispensa especial al papa sabías que tenemos promoción por black friday entra en rom reports español punto tv y regístrate hoy con el código black friday 50 recibirás un 50 por ciento de descuento así podrás aprovechar los beneficios de rom reports premium y disfrutar de todo nuestro contenido en exclusiva y